Los alcaldes y alcaldesas del país tienen listo todo un catálogo de requerimientos para el presidente Gustavo Petro. Semana conversó con los alcaldes desde el Congreso de la Federación de Municipios en Cartagena y esto fue lo que respondieron sobre qué le están pidiendo al presidente Gustavo Petro. Un fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno nacional y los mandatarios locales, una más eficiente aprobación de los recursos para financiar proyectos que se necesitan cofinanciar con el gobierno nacional. Uno de los puntos que reclaman los alcaldes y alcaldesas es que los recursos que han sido anunciados lleguen y se traduzcan en infraestructura para los municipios. Que todo ese recurso público, el que hoy manifiesta el gobierno nacional, las regiones lo sientan, se sientan a través de proyectos macro, de proyectos mini, pero también de mejorar la calidad de vida de los habitantes porque únicamente los alcaldes hemos visto cómo han hablado de que hay recursos, pero realmente no se ve cómo se pueden ejecutar esos recursos. Los alcaldes y alcaldesas aseguran que ha sido difícil hablar con el gobierno de Gustavo Petro y lo que piden es que los mensajes lleguen directamente al presidente. Y que no tengan que enviarse con el bloque parlamentario de cada departamento o con los asesores de cada ministerio. La comunicación con el presidente Gustavo Petro ha sido a través del bloque parlamentario del departamento del Valle. Todavía no he tenido la oportunidad de estar en Bogotá directamente con el gobierno nacional. Espero poder estar muy pronto allá. Pedirle al doctor Gustavo Petro que ponga los ojos en el Valle, que ponga los ojos en Dagua, en mi municipio. Somos un municipio de sexta categoría, con extensión rural de más del 80%. Es decir, que nosotros necesitamos garantizar esa seguridad alimentaria que nos pueden brindar nuestros productores y nuestros campesinos, pero carecemos de buenas vías y carecemos de maquinaria. También quisiera pedirle que por favor nos apoye con todo el tema de ley segunda. Tenemos serias limitaciones para el desarrollo de nuestro territorio y pues una de ellas es la ley segunda. Y un dato de cierre, sobre la mesa también está la petición de que el presidente evalúe el salario de los alcaldes y alcaldesas. Un tema que saben no deja de ser polémico por lo que implicaría para el incremento de los gastos de funcionamiento de cada uno de los municipios. Siga conectado con semana.com para más información.